Pero si nos regresamos aquí arriba, vámonos a mostrar todo y aquí podemos ver todas las aplicaciones que está prendido en iCloud y que no. Como pueden ver, fotos dice activado, pero en realidad está apagado. Vamos a quitar también el álbum compartido y ahora sí acá va a aparecer desactivado, si es que no quieres que se vaya ninguna fotografía a la nube. Pero eso significa que esas fotografías por no irse a la nube no van a tener respaldo, no vas a poder acceder de ningún otro dispositivo para descargar esas fotos. Entonces tienes que tener cuidado y es tu responsabilidad de poner esas fotografías en un disco duro o subirlas a Google Drive o hacer lo que tú quieras. Pero Apple no se va a ser responsable. Si se moja tu iPhone y se echa a perder, esas fotografías no las vas a poder recuperar. Ahora, aquí abajo tenemos todas las aplicaciones, que esto es lo que les digo, que aunque tengan la cuenta gratis y no estén sincronizando las fotografías, tus contactos se van a todos tus dispositivos, Safari, tus recomendaciones, también cosas como casa, bolsa, todas estas aplicaciones. Si hay algo en específico que no quieren que se vaya a otros dispositivos, vamos a decir por ejemplo libros. Vamos a decir que en el iPad me gusta descargar libros, pero no quiero que esos libros se vayan a todos lados. En el iPad tienes que entrar aquí a estos ajustes y apagar la sección de libros para cuando descargues un libro no se vaya a otras aplicaciones. Yo apagarlo aquí en el iPhone, esto significa que cuando yo baje un libro en el iPhone no se me va a ir a la nube, no se va a ir a otros dispositivos, pero sí puedo recibir libros si es que por ejemplo el iPad lo tiene activo y descarga un libro. Entonces por eso creo que es importante, si tienen múltiples dispositivos de Apple, chequen sus Macs, chequen sus iPads, asegúrense que estén prendidas o apagadas las aplicaciones que quieren o no, que manden o no, o que reciban o no de otros dispositivos de Apple que tienes con tu Apple ID. ¡Gracias!